Muchas gracias, seguimos adelante contándoles acerca de iniciativas solidarias, algunas que surgen en base a la necesidad, otras que ya están insaladísimas y que son amigas de la mañana en casa, es como el caso de Involucrate, ya lo conocen, Guillermo Fork, que siempre está compartiendo con nosotros este tipo de movidas, ahora unidos por el abrigo, pero siempre Involucrate está detrás de una cantidad de ayuda a quienes lo necesitan, gracias por estos minutos y si te parece, contanos primero quiénes son ustedes. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes, Involucrate es una organización que busca fomentar el voluntariado y la solidaridad acá en Uruguay, por un lado el voluntariado porque creemos que es muy importante hacer que las personas se involucren, generen, crean, participen de las diferentes temáticas sociales y ambientales en Uruguay, tanto porque conocen y aprenden un montón de historias que si no se hace voluntariado nunca se aprende y por otro lado porque se necesita y es una buena forma de estar también, poder comunicarnos entre nosotros, estar haciendo. Y bueno, después lo otro es las donaciones o poder donar las cosas que a veces nosotros tenemos que son buenas, que todavía sirven y que otras personas las necesitan. Ahí siempre nos encontramos con un problema, que a muchos nos pasa es que yo quiero hacer el bien pero no sé dónde. Y ahí es donde entra Involucrate en una de sus facetas que es la de conexión entre las organizaciones sociales que trabajan durante todo el año en todas las temáticas sociales y las personas que quieren sumar su granito de arena, bueno, canalizar sus buenas intenciones en acciones y entonces nosotros lo que hacemos es juntarlos, preguntamos a las organizaciones y estamos en contacto con unas 250 organizaciones qué es lo que necesitan y tenemos una web que es Involucrate.uy en donde ponemos todas las necesidades y que la gente que entra, si lo hacemos bien fácil para que encuentre, si tiene una cocina para donar, bueno, entra, es un mapa y pone cocina y entonces ve las organizaciones que reciben cocina y entonces ahí ya se conecta directamente y lo mismo para la parte de voluntariado. Lo que tiene de bueno es eso, que hay muchas formas de formar parte de Involucrate, que no es solamente de repente con tiempo de voluntariado que es lo que quizá puede ser más complejo, sino que hay una cantidad de opciones para que cada uno pueda acomodarse o acomodar la solidaridad a las posibilidades. Sí, tal cual, sí, tal cual. Y porque también pasa mucho que hay tiempos, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Hay tiempos donde uno está al palo y no tiene tanto tiempo como para dedicar a las otras personas y hay otros tiempos que bueno, si uno tiene un poco más de tiempo y entonces se puede acercar y estar tres meses haciendo un voluntariado con una organización y también brindando parte de no solo su tiempo, sino también sus conocimientos a una causa a través de las organizaciones sociales. En este caso puntualmente, por supuesto, con la llegada del frío, Unidos por Abrigar. Sí, tal cual, empezó el frío, ahora sí. Y bueno, como hace tres, cuatro años en realidad, esta es la cuarta edición, estamos unidos para abrigar una iniciativa que lo que busca es ayudar a todas las organizaciones sociales que forman parte de Involucrate y que necesitan, tienen un montón de personas que necesitan ese abrigo y bueno, hacer el puente entre esa ropa que a veces tenemos en el ropero, que está en buenas condiciones, pero que por H o por B no las utilizamos, capaz que hasta porque nos da lástima tirarlas porque están abrigaditos, pero en verdad no la usás, no la usás, no la usás. Y bueno, poder hacer ese viaje desde el ropero hasta un lugar, un punto de recepción donde se reciben, hasta otro punto para clasificar y ver a qué organización puede ir esa ropa, llevársela a la organización y que la organización luego se la dé a una persona a la cual le va a estar abrigando este invierno. Y eso que estás contando está puesto tal cual en las formas de sumarse porque uno puede colaborar tanto donando algo como siendo un punto de recepción para que otras personas lleven, como ayudando con la clasificación. Hay distintos puntos en esa cadena en los cuales uno se puede sumar. Sí, tal cual, es que como tú dijiste, es una cadena y son un montón de eslabones y sin ningún, si falta un eslabón de esos ya no funciona. Y entonces, bueno, un poco sí, es la idea esa de desde la difusión de la campaña hasta poder juntar donaciones y ropa de amigos o de si a veces tenemos un local o lo que fuere, poder generar ese centro de acopio y después poder clasificar que también como parte de voluntariado, hacer un voluntariado en eso y bueno, después llevar o ir a buscar mismo, además de los diferentes puntos de recepción que tenemos, también vamos a buscar, si alguien no puede llevarlo ahí, vamos a buscar hasta las diferentes casas esas donaciones de abrigo. Hay un objetivo, una meta a cumplir en esta campaña. Sí, tal cual, nuestra meta es poder abrigar a mil personas este invierno. Que es, bueno, para eso se necesita realidad mucho, que mucha gente se comprometa en esto de poder encontrar en el armario abrigo, llevarlo y después la parte de clasificación. Por suerte, en la parte de clasificación también tenemos muchas voluntades que quieren ser parte y eso nos alienta a seguir trabajando como para poder, nada, que cada uno sume desde su lugar. ¿A qué organizaciones va a estar llegando? Hay un montón de organizaciones, el año pasado fueron más de 30, entre refugios, merenderos, va para personas inmigrantes, personas en situación de calle, personas en situación de discapacidad, vulnerabilidad, madres, solteras e hijos. En realidad es un abanico muy grande y involucrarte siempre, generalmente trabajo con muchas organizaciones que son pequeñas o más que pequeñas, que no tienen un enfoque tanto en la comunicación hacia afuera. Entonces, involucrarte un poco en lo que busca es eso, tratar de visibilizarlas porque la verdad, cuando vas, las conoces y ves el trabajo inmenso que hacen, decís, pa, ¿cómo yo no puedo estar colaborando acá? Y un poco el secreto es ese, ¿cómo va a ser que alguien que está en su casa, capaz que solo seleccionando una ropa, puede estar ayudando a hacer el puente para poder estar ayudando a esas personas? Guillermo, está toda la información publicada, redes sociales, en la página web y de esa forma se pueden acercar e involucrarse. Exactamente, entren a involucrarte.ui, ahí hay un botón que dice Unidos para abrigar, entran y está toda la información, todos los puntos de recepción, que generalmente son acá, Positos, Pordón, Centro o mismo La Guada y si no, nos escriben, ahí está el botón para comunicarse con nosotros y bueno, síganos también en nuestras redes, Instagram y Facebook, involucrarte.ui. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, por mil corazones abrigaditos en este invierno, con esta temperatura tan fría que nos sorprendió, así que ya lo saben, es una hermosa forma de canalizar la solidaridad, involucrarte que también está aquí en Uruguay con excelentes iniciativas. Volvemos con ustedes a Estudios. Gracias. Gracias.